y listo y en este diseñito ya ustedes lo terminan ya le colocan los textos por acá los teléfonos la dirección completan las imágenes podríamos colocarle una imagen más aquí en un cocinero tal vez bueno eso ya ustedes lo terminan voy a vamos a practicar lo que es el dibujo como dibujar el colega no voy a hacer otra hoja otra página y empezamos y con el draw hay muchas herramientas de dibujo una de ellas es la mano alzada de este de aquí la mano alzada jóvenes es como tener un lápiz en la mano y dibujar libremente lo que tú quieras dibujar lo dibujas a lo que tú veas y hasta se cierra y se hace se puede dar color a esto este es un dibujo libre así no por ejemplo por ejemplo yo dibujo lo siguiente la carita o dejo una carita rápidamente ahí tengo un elixir ya tengo otro elixir acá otro elixir a este link se lo colocó aquí lo convierto a sector otro más lo duplico lo colocó acá encima y lo convierto a sector aquí miren este es el sector no lo hemos visto también lo bueno no sé por qué ya está en ustedes las clases están grabadas y ustedes ahí también pueden repasar acá está selección directa y voy a combatir los sectores ahí está revisen ahí vean cómo lo he hecho paso a paso además son herramientas que ya hemos hecho también entonces deben este aprender deben aprenderlo en realidad así ya bueno ahí bien voy a hacer de su ceja también acá lo convierto a arco mira una carita rápido para que veas el dibujo de la mano de la mano alzada lo que podemos hacer bueno este dibujito lo agrupo control g y lo duplico así y ya tengo una carita ahí y aquí para la boca vamos a dibujar también un un arco y le doy la forma puede ser un sector también ya depende como queremos ahora es su cabellito miren por ejemplo quisiera dibujar su cabellito acá mano alzada es una herramienta de dibujo y lo dibujas libremente como si tuvieras un lápiz en la mano ha sido así lo dibujas y lo cerramos y hasta jóvenes para eso sirve la herramienta mano alzada la herramienta mano alzada sirve para dibujar libremente un dibujo esta es la herramienta ahora si queremos dibujar más preciso más profesionalmente tenemos dos herramientas bésir y club voy a empezar con bésir bésir es la herramienta clásica que tiene cual para dibujar ya y pluma salió después ya que casi la mayoría de programas de diseño trabajan con pluma entonces con el para no quedarse atrás incorporó esta herramienta dentro de sus herramientas de dibujo eh la herramienta bésir eh vamos a aprenderlo de una técnica como la que voy a demostrar eh para dibujar se dibujan primero los nodos ¿qué cosas son nodos? son puntos que eh uniéndose conforman el dibujo por ejemplo un rectángulo un rectángulo yo lo convierto a curva acá arriba y vamos a notar que tiene cuatro nodos mira con la herramienta forma la herramienta forma se llama forma porque es la que nos ayuda a darle forma al dibujo nos permite mover los nodos ¿ya? nos permite mover los nodos miren nuevo uno este es el segundo nodo el tercer nodo el cuarto nodo ¿ya? a eso se le llaman nodos intersectados conforman el dibujo ¿ya? entonces eh yo puedo hacer con la herramienta bésir igualito eh por ejemplo voy a hacer un dibujo acá clic 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 y clic y clic y clic y va a salir como corriendo mira ¿de dónde está? en diferentes sitios ¿no? o ya está ya ¿ya está? si está no está acá mira vamos a chequear bien entonces con la herramienta forma eh nosotros movemos miren los nodos ¿no? y vamos dibujando la herramienta forma es la que te ayuda a darle forma al dibujo esta herramienta forma si yo quisiera agregar otro nodo la misma herramienta forma te permite mira por ejemplo yo quisiera agregar un nodo acá le hago doble clic ya tengo el nodo mira a ver quisiera agregarle un nodo acá doble clic ya agregué el nodo y se puede así aumentar nodo eh profesor ¿y cómo se elimina un nodo? doble clic sobre el nodo doble clic sobre el nodo por ejemplo a este le hago doble clic se elimina el nodo doble clic acá se elimina el nodo acá doble clic se elimina el nodo así ya eso es jóvenes eso es eso es eso es agregar nodo ¿no? vuelvo a repetir mira me agarro la herramienta BESER y comienzo a hacer eh los nodos ¿no? los nodos son los puntos clic 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 y con la herramienta forma comienzo a darle forma al dibujo ya está quiero un nodo más doble clic otro nodo doble clic otro nodo doble clic y ya de esta manera voy agregando nodos miren y voy haciendo el dibujo pero también en algunos dibujos se necesitan curvas en algunos dibujos necesitamos curviar ¿no? convertirlo a curva por ejemplo miren ¿cómo se convierte a curva una línea recta? vamos desde acá desde este rectángulo que dibujé por ejemplo yo quisiera convertir a curva este lado de arriba esta esta línea recta quisiera que se convierta a curva entonces tú le haces clic clic no doble clic porque si le haces doble clic se va a agregar un nodo y yo no quiero agregar nodos simplemente quiero hacerle clic y arriba mira mi mouse se hace clic y automáticamente se convierte a curva mira ¿ven? y si yo quiero modificar la curva se hace clic al nodo y ahí ya podemos darle forma hacia ahí está ¿ven? vuelvo a repetir si yo quisiera darle darle forma al dibujo curva el dibujo perdón se le hace clic y convierto a curva y ahí está mira a ver ahí está y así puedo ir dándole forma a un dibujo que tenga curva vuelvo a repetir por acá por ejemplo quisiera convertir a curva esta línea le hago clic hago clic acá convertir a curva y ya está mira se hace clic ya se da la forma quiero ver los manejadores hago clic en un nodo aparecen estas flechitas estos se llaman manejadores que te permiten darle forma a la curva mira ya darle y comenzar a dibujar y de esa manera podemos comenzar a dibujar sencillo miren el core es el el programa más fácil para dibujar los otros programas de diseño son un poco más complejos vamos a empezar a hacer un dibujito fácil basado en curvas ya aquí lo voy a hacer abajo de esta de este dibujito que acabo de hacer hace un momento aquí voy a importar una imagen vamos a guiarlos con una imagen tú también lo vas a hacer de esta manera a ver este vamos a dibujarlo a ver este dibujo miren esta este es de twitter ¿no? ahí tengo es un logo de twitter vamos a dibujarlo a ver que tal nos sale primero voy a dibujar el elixir celeste ¿no? si quieres capturar el color te vas a esta herramienta que se llama cuentagotas de color cuentagotas de color haces clic ahí haces clic al color y luego clic sobre el dibujo ya está ¿ven? ya tengo ahí el elixir del mismo color y voy a dibujar voy a utilizar este mismo para guiarme ¿ya? entonces agarro la herramienta Bezier que esté de aquí ¿ya? lo activo y comienzo a hacer los nodos clic 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 y así miren todo lo que son puntos hasta aquí 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 no acá me está el tío es oh bueno ahí ya está bien acá falta un nodo acá un nodo acá otro nodo y lo cerramos listo miren miren como lo he dibujado ¿no? cualquiera dice ¿cómo va a ser así? ¿cómo va a salir? ¿no? pero sí miren ahorita le doy la forma pero tomen la captura miren como lo he empezado a dibujar para que ustedes también se guíen o si no ya tendrían que ver el video si es que no están anotando nada luego con bastante zoom vamos a acomodar los nodos con la herramienta forma comienzas a acomodar los nodos así ¿no? ahí está si quieres hacerlo igualito acá ahí este de aquí también aquí así ¿no? vamos acomodando los nodos acá también ahí aquí está bien aquí es aquí acá es aquí con bastante zoom acomoda tus nodos si quieres hacerlo igualito así ya está ahora comenzamos a darle la forma voy a empezar por esta parte de abajo se le hace click y convertir a curva acá y convertir a curva y ya le das esta forma mira ve así para eso están los manejadores para eso están los manejadores de la curva ahí está miren y así miren con paciencia con paciencia ahí está y acá también hacemos click con esa curva y así ahí está ¿no? se hace click al nodo para que puedas ver el manejador y le puedas dar la forma ahí está acá también click curva y así se va dibujando jóvenes así de sencillo este dibujo es fácil es de un solo es de dos partes el fondo y el dibujo ¿no? hay dibujos que tienen muchas partes hay que dibujar uno por uno pero ya sabiendo dibujar pues puedes dibujar lo que tú quieres ¿sabes? clic convertir a curva y ya tú mueves con la misma todo es con la herramienta forma primero hacer los nodos con la herramienta bs y luego ya se acomodan con la herramienta forma ¿verdad? vamos acá hacemos click curva y vamos dándole la forma clip curva así vamos dándole la forma miren cómo se puede dibujar bonito con paciencia convertir a curva click curva ya está y ahí está ¿eh? manejadores para darle una mejor posición y ahí está miren ya falta poco clip curva y ahí vamos dándole la forma ahí está clip curva y así miren ya voy terminando clic curva clic curva ahí está manejadores manejadores si quieres acomodar cuando digo manejadores tú tienes que hacerle clic a un nodo ¿no? a cualquiera de los nodos que conforma la curva y ahí vas a ver las flechitas para que tú puedas darle la forma ¿no? y listo miren ya lo tengo y ya lo puedo mover y ya está la figura miren ahí está y listo miren ya he podido hacer ese logo lo importante de saber dibujar jóvenes lo importante es dibujar en diseño es una herramienta bastante importante casi la mayoría de diseños uno tiene que dibujar y este diseño que hemos hecho por ejemplo no hemos dibujado pero si dibujáramos algún fondo unas curvas por ahí nos apoyaríamos y saldría un poco más bonito nuestro diseño aquí en este caso estamos dibujando unos logotipos preguntas ¿se entendió? si no para hacer otro pero hay unos minutos más pero por lo menos no nos pregunten o digan ¿se entendió? ¿no se entendió? para poder yo también ver el nivel de cómo van ustedes a veces pienso que se les hace muy difícil el core el creo o a veces pienso que como no dicen nada lo saben lo entienden correctamente voy a importar una una segunda imagen a ver algo a ver este de acá este logo y con eso lo termino solo voy a dibujar el fondo no el el amarillo el amarillo tú lo puedes hacer con tranquilidad trabaja con bastante zoom Bessia voy a dibujarlo primero luego lo voy a cambiar de color para que vean todos los nodos aquí en este caso mire es un clic acá aquí todos son nodos así aquí clic 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 y cierro acá y le voy a dar el color ahí también estos son los nodos que he dibujado así empiezo el dibujo míralo bien tomaré nota rectúralo y ahora voy a empezar a darle la la forma pues ¿no? la forma listo empiezo primero tienes que con bastante zoom corregir tus nodos acomodarlos los nodos así así como eran los nodos para que salga bien el dibujo ¿no? así miren así hay que acomodar hay que acomodar porque cuando uno lo hace rápido pues como uno trabaja con zoom aparentemente está bien posicionado pero no lo está y listo ahora empezamos a darle las curvas mira facilito te hace clic y convierte esa curva y listo ya vas dándole la forma de esta manera ¿no? haces clic al nodo para ver los manejadores y los manejadores te van a permitir darle forma a esta figura darle forma a esta figura ahí está acá también haces clic combatir la curva y haces clic acá y ya está y ya está hace clic convertir a curva y así vamos dándole la forma en algunos casos en algunos casos hay que utilizar bien los manejadores para darle la forma precisa con paciencia acá también hacemos clic convertir a curva y ahí está y ahí está así mm-hmm y ya está, acá también clic, convertir a curva y vamos dándole la forma faltaría aquí y así vamos dándole forma al dibujo aquí es un poquito más vamos a tener que darle esta también bien, así de esta manera lo hemos podido dibujar saco hacia afuera y ahí tengo el dibujo y listo también es un dibujo de dos partes nada más, o sea el fondo y el dibujo en sí de este logotipo entonces es sencillo jóvenes, el Corel es un programa bastante fácil para dibujar, por eso es que es el más utilizado para los nuevos en el diseño gráfico ya hay programas un poco más complejos como el Illustrator que es un, tiene se hace más difícil hacer los trabajos pero también tiene su su, dice su pro y su contra cada uno de los programas como Corel Illustrator tiene su lo bueno que los hace resaltar el caso de Illustrator es más profesional sus colores, degradados efectos se ven mejor entonces pero el Corel es más fácil de trabajar bien entonces espero que practiquen ya les envío las imágenes practiquen esto del dibujo la próxima clase también vamos a practicar dibujo para que ustedes también pues tengan una mejor perspectiva de cómo dibujar en Corel Draw alguna pregunta antes de finalizar ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien joven, entonces si no hay preguntas nos estamos viendo la próxima clase traten de practicar y envíenme sus trabajos. Buenas noches nos estamos viendo la próxima clase